Las fuerzas rusas están realmente presionando fuerte en todo el frente de Avdivka, avanzando detrás de la segunda línea defensiva ucraniana. Ahora mismo tienen prácticamente sus manos o Cheretine, ya han entrado en Solovyove y Novokalinov. La defensa ucraniana está prácticamente rota, y con la escasez de personal que enfrenta las fuerzas ucranianas, realmente no hay mucho más que puedan hacer. El destino de Cheretine ya está decidido, la ciudad ha caído. Esto representa un duro golpe para Ucrania, especialmente porque Cheretine, que se conecta por tren con Prokops, es una ubicación clave, ya que está ubicada en la zona de transición entre las diferentes altitudes en el frente, con elevaciones que varían entre 214 y 226 metros sobre el nivel del mar. Desde el punto de vista militar, o Cheretine, actúa como un multiplicador de fuerza, ya que domina toda la zona, y ofrece a las fuerzas rusas la oportunidad de desplegarse en todas las direcciones, proporcionando una ventaja táctica significativa. Es el punto perfecto para unir refuerzos, ya que la altura del lugar y todos esos edificios hacen de él sitio ideal para concentrar fuerzas. Por ejemplo, todo, desde suministros hasta municiones y refuerzos ucranianos pasaba por allí. Esto es bastante parecido a lo que Chesivyar significaba para las fuerzas armadas ucranianas durante la batalla por Artemoks, también conocida como Bakhmut, aunque en aquel entonces no lograron sacarles todo el provecho a esas condiciones. Hola y bienvenidos a Guerra Total, hoy tenemos las últimas actualizaciones sobre la guerra rusa ucraniana. Si acaban de descubrir nuestro canal, los invitamos a suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros análisis. No siendo más, continuemos. ¿Qué viene ahora para las tropas rusas? Lo más probable es que la gran cantidad de edificios convierta el asentamiento en un centro ideal para que sus fuerzas se concentren allí, lo que les permitiría, a largo plazo, empujar a largo de las alturas tácticas hacia Apocrops. La efectividad de este movimiento va a depender mucho de cómo siga desempeñándose la aviación operativa o táctica, cómo usan las bombas aéreas, la artillería y cómo las fuerzas armadas ucranianas intentan recuperar esas alturas dominantes. Además, aún está en el aire qué va a pasar con las guarniciones ucranianas que están entre Verditsch y Novopokokrovsky. Sin embargo, después de moverse hacia Ocheretino desde el norte y hacia Neta y Lobo desde el sur, estas unidades están bastante expuestas y no parecen tener muchas chances de éxito, ni siquiera tácticamente. Todos los avances rusos están tácticamente alineados con la lógica del terreno, aprovechando los ríos como cobertura lateral o como barreras defensivas, y utilizando pequeñas lagunas como obstáculos naturales. Al examinar los detalles, es evidente que muchos avances siguen una lógica clara, incluyendo el uso de posiciones elevadas. En ciertas áreas, se observa una gestión minuciosa por parte del alto mando ruso, lo que resulta en avances muy metódicos y claramente concienzudos. Sin embargo, esto no significa que estén exentos de errores, ya que en otras zonas parece haber una intervención directa de manos inferiores, con poca coordinación y avances desorganizados. Por ejemplo, en las semanas siguientes a la caída de Adipka, el ejército ucraniano consiguió mantener su línea a lo largo de la defensa de Tonenke y Verditchi, apoyados por una serie de pequeños lagos. En este escenario, soldados rusos y ucranianos luchaban en el lodo, casi que cuerpo a cuerpo para aldeas que ya se habían convertido en ruinas. Incluso, el ejército ucraniano logró infligir grandes pérdidas a las colonas blindadas rusas en ese sector. Aún así, la oposición rusa en el charetino nos muestra que el empuje ruso no se detuvo, superando tres líneas defensivas en los últimos meses, si incluimos la línea defensiva en Adipka. Aunque, como mencionamos, esto no necesariamente señala un cambio en la estrategia rusa de gran desgaste, si demuestra que Rusia es capaz de realizar avances en el frente, incluso sin lanzar una ofensiva completa. Eso es especialmente notable considerando que muchos dirían que Rusia crecía de reservas necesarias para tales avances, y que Rusia ya no podía avanzar. Pero esto ha sido donde por sí se complicó cuando los soldados de la 75ª brigada mecanizada ucraniana dejaron sus puestos. Sí, esos mismos soldados entrenados por la OTAN fueron superados en el primer encuentro con las fuerzas rusas. Esto dio la oportunidad a las unidades de la 30ª brigada de fusiles motorizados de Samara, que también tuvo una acción en el avance hacia Adipka, y la 27ª brigada de fusiles motorizados, que avanza rápidamente hacia el centro del Charetino, y empezar con la limpieza de la ciudad. Los rusos no se contuvieron y atacaron el pueblo con bombas fab y artillería pesada, especialmente armamento termobárico. Al parecer el bombardeo fue demasiado para los ucranianos, que psicológicamente no aguantaron y acabaron cediendo terreno, lo que provocó que los rusos controlaran prácticamente en la locación en 48 horas. Tal fue la presión rusa que entre los soldados circulaban mensajes que decían, necesitamos aguantar hasta que caiga la noche para poder salir de aquí. Con problemas de comunicación con otras unidades encargadas de la defensa de la zona, como la 47ª y 25ª brigada mecanizada, la 60ª y 25ª brigada mecanizada simplemente se desvaneció en el momento en que esta fuerza de ataque entró en contacto. Enfrentando baja moral, sin apoyo, con escasa munición y con pocos efectivos, decidió retirarse antes de ser aniquilados en el acto. Esta es la segunda unidad que presenta esta situación en los últimos meses, pues la 77ª brigada mecanizada también es un caso preocupante. La 77ª encargada de defensa de Chesiv Yar estaba compuesta principalmente por el Cuerpo de Voluntarios Ucranianos, que originalmente formaba parte del grupo político de extrema derecha Sector Derecho, y contaba con unos 2000 efectivos. La mayoría de reclutas recientes en la 77ª brigada no tenían vínculos con el Sector Derecho, lo que en principio motivó a la unidad, pero con el tiempo provocó conflictos internos. Estos problemas, agravados por la presión militar rusa sobre Chesiv Yar, llevaban a la desintegración de la brigada y la defensa de Chesiv Yar fue transferida a otra unidad. Por ejemplo, una unidad médica y un grupo de asalto de la primera compañía de asalto de la brigada, considerada una unidad infantil de élite para combate cercano, optaron por dejar la 77ª brigada y se integraron a la 59ª brigada mecanizada. Realmente, las cosas están complicadas y hay analistas que sugieren que, en lugar de seguir gastando recursos, las fuerzas ucranianas deberían tirarse a unos 15 a 20 kilómetros hacia una nueva línea defensiva que aproveche ríos y humedales. Esto les daría tiempo para esperar a llegar de más munición de artillería. Claro, si es que llegan en cantidades suficientes con el reciente proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El problema con esta situación es que las fuerzas ucranianas no pueden simplemente disparar dinero y los fondos del reciente proyecto de ley para Ucrania no garantizan una solución a los problemas de producción occidental, especialmente en cuanto a proyectiles. Se ha presupuestado que, para finales del 2025, la producción estadounidense alcanzara 1.2 millones de proyectiles, mientras que Rusia podría producir 4.5 millones. Pero, como si los ucranianos no tuvieran suficientes problemas, los rusos no han parado de atacar diferentes posiciones en las regiones de Sumy y Harkov. De hecho, en Harkov hasta cayó una torre de televisión y fue difundido en todos los medios. Han circulado muchos reportes ucranianos en cánceres de Telegram sobre el inicio de operaciones de desminado por parte de Rusia en la frontera. Mientras que fuentes rusas han compartido un vídeo sobre la creación de un nuevo grupo de combate, designado con el nombre en código N. Y no hay tampoco que olvidar al ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. También ha declarado abiertamente que Harkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, es el próximo objetivo. Para muchos, estas señales pueden ser el preludio a una nueva ofensiva hacia Harkov, pero que Rusia inicie una ofensiva parece contradictorio. Por un lado, aunque el factor sorpresa es crucial en cualquier operación militar, es peculiar que la información se divulgue tan abiertamente, tanto por medios rusos como occidentales y por figuras públicas. Es cierto que, con los medios actuales, es complicado ocultar totalmente una ofensiva, pero es inusual que se anuncie de manera tan explícita, permitiendo así que el adversario se prepare. Y en esta guerra, ya se han demostrado las consecuencias de crear abiertamente los planes militares, como pasó precisamente con la ofensiva anunciada por Ucrania en Zaporilla, insinuada repetidamente por el presidente Zelensky, y la cual terminó en fracaso. Por otro lado, Rusia parece encontrarse una posición ventajosa en la dinámica actual del conflicto, adoptando una estrategia que se centra en el desgaste de Ucrania. Esto ha llevado a Ucrania al límite de sus capacidades, forzando a solicitar la asistencia de la OTAN de manera continua y desesperada, mientras que incrementa gradualmente la idea de reclutamiento de sus fuerzas armadas para mantener sus líneas de defensa. Teniendo en cuenta esto, la movida rusa podría ser parte de una estrategia de despiste por parte de las fuerzas rusas, reminiscente de la tradición militar ruso-soviética conocida como Maschirovka, la cual es un conjunto de técnicas de camuflaje y engaño que se remonta a la época soviética y que es empleada para confundir al enemigo respecto a las intenciones, ubicaciones y capacidades de las fuerzas armadas. Este enfoque incluye la diseminación de información falsa, el uso de señuelos y maniobras que aparentan preparativos de ataque en un área, mientras que las acciones reales pueden estar dirigidas a otro lugar. De este modo, aunque parezca que Rusia esté preparando una ofensiva evidente hacia Kharkov, podría simplemente estar desviando la atención de sus verdaderos planes. La estrategia parece ser mantener las fuerzas ucranianas en incertidumbre sobre si Rusia lanzar una ofensiva desde el norte, lo que obliga a Ucrania a gastar importantes recursos en defensa mientras despliega unidades de combate en la frontera, diluyendo sus reservas para que los rusos tengan una ventaja táctica. Esa distribución de fuerzas ucranianas podría ser justamente lo que Rusia busca para ejecutar ataques sorpresa en áreas menos protegidas, explotando las debilidades temporales en la línea defensiva de Ucrania, posiblemente en el Donbass, el sector industrial y minero más importante de Ucrania. Y parece estar dando resultados, pues según publicó el aliado británico The Sun, citando a la dirección principal de inteligencia de Ucrania, se anticipa un plan para una nueva ofensiva rusa que podría ocurrir entre mayo y junio de 2024. Además, hay informes que indican que las fuerzas armadas de Ucrania están transfiriendo urgentemente sus reservas a las áreas fronterizas en las regiones de Sumy y Kharkov. Quizás estos movimientos han permitido a las fuerzas rusas avanzar en ciertos sectores del frente, como Avtivka, mostrando que el objetivo ruso sigue siendo el Donbass. Los combates están muy activos allí, justo ahora, y parece bastante probable que las fuerzas armadas ucranianas empiecen a retirar unidades de esa área. Entonces, ¿qué nos dice esto? Podría ser una pista de lo que está por venir, una señal de cómo estar desarrollando las cosas, y los desafíos que enfrenta Ucrania es mantener sus líneas frente a una presión constante de un ejército que supuestamente carece de reservas y que ya no puede avanzar.